Un Amor Intranquilo de Joaquín Lafos, que es el director belga, probablemente el más reconocido internacionalmente, es el director de Perder la Razón, el director de Después de Nosotros, especialista en conflictos familiares, desgraciadamente muy habituales en familias acomodadas, y que en principio lo tienen todo, porque ellos se quieren, quieren a los hijos, pero surge algún inconveniente, en este caso es la bipolaridad del marido. ¿Qué te ha parecido la película? A mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante por el tema, porque aborda un tema que desgraciadamente tiene muchísima actualidad, y que gracias a Dios estamos empezando, bueno, lo hemos visto siempre en cine, pero ahora cada vez más, que es el de las enfermedades psíquicas, y cómo pueden impactar no solamente la persona que lo sufre, sino sobre todo en las familias. A mí ese retrato de familia, de pareja y también de padre e hijo, con esa dificultad de vivir el día a día con una enfermedad tan dura, tan fuerte, que rompe tanto la convivencia, pues me ha parecido muy interesante. Es verdad que me parece que la película le sobra media hora de metraje, porque lo que nos cuenta es una cosa muy poderosa, muy potente, pero muy pequeña, y me parece que si se hubiera condensado un poco más ese dramatismo con un metraje menor, hubiera sido al final la película mucho más eficaz, y ellos están soberbios, me parece, la pareja protagonista. Sí, es el protagonista de Los Miserables, que la pusieron aquí hace dos años, pero ahí sobre todo me ha parecido mucho mejor el retrato del hijo y de la mujer que el de él mismo, porque el de él mismo es muy reiterativo, sus ataques de, sobre todo no están tanto de polaridad como de hiperactividad, es constantemente haciendo cosas y te repiten ejemplos muy parecidos, de que está todo el día pintando, de que no duerme, entonces ahí dedica hora y pico, que la segunda hora creo que está mucho mejor condensada, y hay escenas que es lo que yo es un maestro a las voces, que te da una verosimilitud, una verdad a situaciones familiares. Con detalles, con detalles, con pequeños detalles. Que tiene reacciones dramáticas muy poderosas, y dices, esto realmente es arte, porque estás reflejándote, y momentos de la madre y del hijo, que me parece más interesante, porque al fin y al cabo eres un enfermo, pues que si toma el litio no se lo toma, pero las reacciones de ella, es muy fácil empatizar, porque a estas personas, para el espectador medio, le costará menos meterse en ese personaje. Yo en ese sentido, la voz es uno de los que hay que ver, me parece, los directores que mejor manejan ese registro.